Buenas compañeros, hoy vengo a explicaros un caso que nos ha pasado, que me parece algo curioso para la marca que es. Este mensaje va un poco destinado a Samsung y ahora os cuento lo que nos ha pasado. En febrero, cuando salió en su presentación, mi socio, mi compañero Tony, se compró el S22. Yo me lo compré después, él fue nada más estrenarse, se lo compró en blanco en febrero de este año. Se compró 1.300 y pico euros de móvil Samsung. Así como yo no, él es muy Samsung, ha tenido todos los modelos Samsung y cada vez que se cambia el móvil, se compra un Samsung. Hace poco, en octubre, se le cayó encima de la pantalla un objeto y rompió la pantalla. Lógicamente no entra en garantía. Habla con Samsung, le hacen un presupuesto de 265 euros el 28 del 10 y los paga para que le reparen el móvil, para que se lo reparen y le cambian la pantalla. Solicita la recogida, paga el presupuesto de 265 euros y el día 30 del 10, lo tengo aquí apuntado, por eso voy mirando, el día 30 del 10 sale de Ibiza. Bueno, mientras coge un móvil que tiene él por aquí, que nosotros alguna vez hemos dejado algún cliente cuando tramitamos alguna garantía y está utilizando ese móvil. El día 14, sin que le digan nada, llama y le comentan que han perdido su móvil de 1.300 y pico euros, que lo han perdido. No saben dónde está el móvil y que lo han perdido. Entonces pasan a hacer el trámite, le abonan la reparación de 265 euros, se lo abonan, y que van a proceder al cambio de móvil, ya que han perdido un móvil. Que no lo tiene en blanco, que lo tiene en negro, y dice, vaya, pero es que yo lo compré en blanco. Y dice, bueno, es igual, lo que sea, van a mandarme un móvil, porque yo compré un móvil de 1.300 euros, pagué una reparación y ahora ya me devuelve, pero estoy sin móvil. Bueno, pues el día 30, el día 30 del 11, bueno, el 14 del 11, el 14 del 11 es cuando le dicen que lo pierden. El día 30 del 11 es esto que comento, que se lo cambian, el 30 del 11. Pues al día 9 del 12 aún no ha recibido nada, no le ha llegado, le comentan hoy, ha llamado y dice que le tienen que mandar una carta para autorizar el cambio. No ha recibido el correo, tiene el correo bien, porque ha recibido notificaciones suyas, no sabe absolutamente nada de Samsung. Samsung, esa no es el servicio que nos tenéis acostumbrados. Siempre, como tienda aquí, hemos ensalzado Samsung como marca, pero así no se hacen las cosas. No sé exactamente qué explicación hay o qué no explicación hay, pero yo, Tony es mi socio, pero esto yo no lo puedo dejar un cliente que me deja el día 29 del 10 un móvil para reparar. Y el día 9 del 12, o sea, casi un mes y medio después, yo aún no sé nada, se ha perdido el móvil, no sé, me lo cambiarán, pero no me dicen nada, nadie me informa de nada. Tony está con un mosqueo, es de Samsung y se está planteando dejar de comprar Samsung y yo me estoy planteando dejar de venderlo, si no se le da una solución rápida. Y os puedo asegurar que tocamos bastante esa marca, quizás somos muy pequeñitos para Samsung, pero a partir de ahora nuestras recomendaciones, si no se le pone una solución rápida, Samsung no va a estar muy bien valorado ni en nuestra tienda, ni en nuestro entorno, ni en nuestras redes. Y es una lástima porque somos muy pro-Samsung. Espero que nos den una rápida solución, que se pongan en contacto con él lo antes posible, porque no estáis dando un servicio de la talla de la marca que sois y de lo que sois. Me gustaría seguir recomendando Samsung, estando tranquilo, de que dais un servicio de calidad. Quien paga Samsung, paga un plus por ese servicio, por esos detalles que otras marcas no tienen y espero que se los solucionéis lo antes posible. Y a vosotros pues siento haberme puesto un poco más tostón, ahora pronto pondremos un vídeo de una reparación, espero este vídeo que os haya gustado. Opinar, opinar sobre la marca Samsung, a mí sigo diciendo que es una marca que me gusta, pero esto no se puede permitir, ni con nosotros, ni con vosotros, ni con nadie. Si alguien ha tenido malas experiencias o buenas experiencias con Samsung, comentarlo, decirlo y si os ha gustado dale like y hasta el próximo vídeo.